Se retractó Gustavo Petro. Resulta complejo entender la secuencia de manifestaciones del presidente. Primero se disculpa, a continuación otorga poder para impugnar y finalmente vuelve a excusarse. Columna de Bernardo Genao Jaramillo. Hablemos de la tutela erradicada. Esta tutela fue instaurada ante el Consejo de Estado por un grupo de ciudadanos y como ponente de la sentencia actuó el magistrado Pedro Pablo Valegas Gil. En la decisión que se adoptó se apararon los derechos fundamentales en la libertad de expresión, a la protesta, a la participación política y a la oposición de los ciudadanos que han utilizado la frase fuera Petro como acto de inconformidad política. El mandatario, tan pronto como tuvo conocimiento del fallo por manifestación de la emisora por radio, procedió de inmediato, el mismo 19 de septiembre, desde su cuenta de X, al extender las disculpas, indicarlo. Las personas que gritan fuera Petro no son asesinos, disculpen, pero sinceros electores quieren que se pase por encima del voto popular mayoritario en Colombia, y eso es asesinar a la democracia. Hecha esa manifestación sin disculpas pública, surge una pregunta. ¿Qué se obtuvo con esa decisión? El fallo de la sección quinta del Consejo de Estado protegió el derecho a los ciudadanos a poder expresar fuera Petro. Así, simplemente, de su lectura, se colige que representa una importante victoria. Vencer significa ser victorioso, hacer pruebas de ser un punto de vista sobre el otro. Pero, ¿ese es el objetivo de defender la democracia? ¿Se debe o no limitar la satisfacción al simple hecho de haber doblegado a una autoridad, en este caso al presidente Gustavo Petro? No. Esa decisión trascendente al traducir algo más profundo y duradero que va más allá de lograr las simples disculpas. Obtener la tutela de los derechos fundamentales simboliza ganar, lo que en el sentido más amplio del término implica avanzar hacia una mejor convivencia, fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y elevar el nivel de los discursos. En ese sentido, la decisión judicial no es solo una corrección a un exabrupto del presidente, sino también una reafirmación de que las instituciones están atentas y dispuestas a salvaguardar los derechos ciudadanos, incluso frente a una figura con mayor poder del Estado. La victoria es colectiva y se debe entender que ganar no es humillar al otro. Se trata de mantener abiertas las puertas del diálogo y a la crítica en un espacio donde todos puedan participar. Así, pues, hay una conquista, ya que el fallo es claro en ese sentido. Y también se triunfa porque se fortaleció el derecho ciudadano ahí sentir. Y esto, al final del día, es lo que mantiene viva a la democracia. Asimismo, la justicia sale fortalecida. Después de un riguroso análisis de la decisión, se ve que hay diferencias en el ejercicio de la libertad de expresión entre los particulares y los funcionarios públicos. Al invitar a que se conozca y estudie el trascendental fallo, espero que se reflexione sobre la justicia, la libertad y el respeto. No cabe ninguna duda que al disculparse en su cuenta de X Gustavo Petro dio pleno cumplimiento y acatamiento al fallo. Pero ahora resulta que a la par con las excusas, otorgó poder a la doctora Carolina Jiménez para impugnar el fallo. La profesional mencionada el 25 de septiembre impugnó la decisión, consignando en su escrito los argumentos en los cuales se soporta. El descrito de impugnación, además, se señaló puntualmente. No obstante a los argumentos expuestos en la presente impugnación, es necesario aclarar que el señor presidente de la república, de manera autónoma y en respuesta a la noticia publicada por los medios de comunicación el 19 de septiembre de 2024, considero necesario como un acto de compromiso con el pueblo y al respeto de los fallos judiciales, realizar la siguiente publicación desde su cuenta oficial. Es el post o trigo que publicó el presidente el 19 de septiembre disculpándose o que se transcribe parcialmente en el párrafo 3 de esta columna. Ayer nuevamente, el presidente desde su cuenta de X emite respuesta a la sentencia en tutela proferida por el arroba cortejo estado. Resulta complejo entender la secuencia de manifestaciones del presidente. Primero se disculpa, a continuación le otorga poder para impugnar y finalmente vuelve a excusarse. En esta comunicación indica que ya había ofrecido una disculpa el 19 de septiembre como en efecto lo hizo. También dice que la dio para evitar interpretaciones erróneas y reafirmar su compromiso con el diálogo y la reconciliación. Y concluye que la publicación en X cumple con lo ordenado por el Consejo de Estado y además busca, al parecer, comentar un diálogo constructivo que promueva la inclusión y el respeto en la sociedad colombiana. En un esfuerzo por tratar de comprender ese galimatías y en aplicación del principio de buena fe, debe dársele a la disculpa pública que ofreció el presidente el sentido que él expresa. Que no se trate simplemente de acatamiento a la orden judicial, sino también un punto de partida para construir una nación más inclusiva, en la cual impere el respeto y la convivencia pacífica. Se espera que tal pronunciamiento sea sincero y no meras palabras, que su actuar sea coherente y no contradiga sus manifestaciones. Dijo Napoleón Bonaparte, nada va bien en un sistema político del que las palabras contradicen a los hechos.